Los movimientos separatistas en Cuba tienen sus orígenes en las mismas fechas que se produjeron las guerras separatistas en el continente. Pero por desavenencias entre Inglaterra y su filialidad americana a los Estados Unidos, no llegaron a tomar cuerpo en aquel momento. No obstante, el movimiento separatista en la isla se mantuvo larvado y en ocasiones activo. Así debemos destacar las acciones de Narciso López que en 1847 organizó la conocida como la conspiración de la mina de la Rosa Cubana, que se produjo con la intención de anexionar la isla a los Estados Unidos. La conspiración fue descubierta, pero el capitán general alertó a López que pudo huir a los Estados Unidos, donde reiniciaría sus actividades para la invasión de la isla. Las conspiraciones se sucedieron y López llegó a efectuar un desembarco sin consecuencias en el 49 y en el 51 cuando acudía en apoyo de la sublevación de Joaquín Agüero. Hizo un nuevo desembarco en Pinar del Río, donde sería apresado y ejecutado. Otras intentonas usenses se desarrollarían a lo largo de 1854 hasta el 66, pero no sería hasta el 3 de agosto del 68 cuando, en el ingenio de San Miguel de Rompe, en Tunas, se encontraron los principales separatistas del Oriente Cubano, constituyendo la primera junta revolucionaria de la que fue elegido presidente Vicente Aguilera. Coincidiendo con la revolución gloriosa de 18 de septiembre del 68, se iniciaba en Cuba la que acabaría siendo conocida como Guerra de los Diez Años, precedida por la revuelta en Puerto Rico, que tuvo bastante menor incidencia. La conocida como el Grito del Ares, por el nombre de un pequeño pueblo donde se produjo el 23 de septiembre. Al día siguiente, 24, se dirigieron los insurgentes que llegaron a 700 al inmediato pueblo de Pepino, con objeto de tomarlo y establecer otro gobierno, pero bastó una pequeña resistencia que encontraron en sus habitantes para desmoralizarlos y hacer que huyeran a los bosques. Al recibirse esta noticia en Lares, hicieron otro tanto los sublevados liderados por emérito Betances, que abandonaron la plaza. Más tarde fueron capturados en su mayoría y otros se presentaron voluntariamente acogiéndose al decreto de amnistía concedida por el gobierno peninsular. La revuelta duró apenas un mes. No tuvo mayor incidencia la revuelta de Puerto Rico, cuyo caso fue tenido por los observadores del momento como un error de la administración pública, que comentaban lo sucedido acusando a esta de candidez. Decía Pirala, más que condescendientes o tolerantes, fueron cándidas las autoridades. A sus ojos se ponían de acuerdo los conspiradores de Mayagüez, las Marías, Carmoy y otros pueblos de aquel extremo de la isla, apresurándose los iniciados en la revolución a tomar de los comerciantes peninsulares víveres y efectos al fiado con ánimo de no pagarlos después y sí despojarlos completamente. Y el 23 de septiembre del 68 se dio en Lares el grito separatista anticipándose el día de la revolución señalado para el día 29. Una candidez que expulpa de responsabilidad a quienes, a luz de los acontecimientos anteriores y posteriores a estos hechos, denota no menor candidez o tal vez complicidad de los analistas, que no se extrañan de la coincidencia en las fechas y parecen no tener en cuenta las circunstancias que envuelven toda la política nacional, que si hasta la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo guerra de la independencia, estuvo subordinada a los intereses de Francia, desde ese momento estuvo subordinada al plafet de Inglaterra. Lo cierto es que cuando menos resulta curiosa la coincidencia de la revolución gloriosa con las revoluciones en Cuba y en Puerto Rico. Como también resulta curioso que los analistas, como el mexicano Enrique Mendoza, afirmen que los gobiernos de una y otra isla no tuvieron noticia de los sucesos de septiembre ocurridos en España sino hasta el día 7 de octubre, mientras que los revolucionarios lo supieron casi inmediatamente por sus corresponsales de Estados Unidos y gracias a la organización masónica que tenían impuesta por los propagandistas americanos. Así es que pudieron hacer sus preparativos sin ser molestados por la autoridad. Había logias que trabajaban incesantemente en Puerto Príncipe, Tunas, Manzanillo, Bayamo y Holguín. Y resulta curioso, entre otras cosas, porque si masones eran los señalados, masones eran los artífices de la gloriosa. Y es que debemos tener presente que en el gobierno provisional surgido de la revolución gloriosa del 17 de septiembre del 68 se encontraban políticos como Ruiz Zorrilla, Sagasta, Serrano, Topete, Prim, que era el grado 18 de la Rosa Cruz, Mendizaba, Largüelles, Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, Claudio Moyano, Manuel Becerra y generales como Spoz y Mina, Castaños, Méndez Núñez, Riego. Parece evidente que el triunfo del golpe de estado que llevó a la revolución del 68 se debió en gran medida a los grupos masónicos, que como consecuencia posibilitaba el fortalecimiento del control británico sobre España, gracias al control masónico del sexenio revolucionario y como consecuencia parece extraño que los mismos no estuviesen al tanto de lo que sucedía en Cuba y en Puerto Rico. Resulta extrañamente curiosa la coincidencia de fechas entre la revolución gloriosa y la insurrección de lares, como curiosa es la coincidencia de militancia masónica entre quienes encabezaron ambos hechos. Los separatistas de Llarra, trufados de masones que el día 10 de octubre del 68, controlado el movimiento separatista en Puerto Rico, proclamaron la independencia de Cuba fueron Carlos Manuel de Céspedes, Manuel Calvar, Bartolomé Masó, Isaías Masó, Rafael Masó, Manuel Socarras, Ángeles Maestre, Juan Ruz, Emiliano García Pavón, Emilio Tamayo, Juan Ay, Luis Marcano, Manuel Medina, Jaime Santi Esteban, Rafael Torres García, José Rafael Izaguirre, Francisco Mañano, Félix Marcano, Ignacio Martínez Roque, Agustín Valerio, Francisco Vicente Aguilera, José Pérez, Rafael Guay Mau, Manuel Santi Esteban, Aurelio Torres, Bartolomé Labrada, Miguel García Pavón, Pedro Céspedes Castillo, Francisco Céspedes Castillo, Enrique del Castillo, Juan Rafael Polanco, Amador Castillo, José Rafael Cedeño y Francisco Cancino. La proclama que suscribieron los citados en lamentada fecha fue conocida como manifiesto de manzanillo y con ella dio comienzo la revuelta que daba comienzo a la guerra de los diez años o guerra grande. En el mismo, entre otras cosas, se decía la plaga infinita de empleados hambrientos que de España nos inunda, nos devora el producto de nuestros bienes y de nuestro trabajo. Al amparo de la despótica autoridad que el gobierno español pone en sus manos y priva a nuestros mejores compatriotas de los empleos públicos que requiere un buen gobierno, el arte de conocer cómo se dirigen los destinos de una nación, porque auxiliada del sistema restrictivo de enseñanza que adopta, desea a España que seamos tan ignorantes, que no conozcamos nuestros sagrados derechos y que si los conocemos no podamos reclamar su observancia en ningún terreno. Pero esa proclama, al menos adolecía de ciertos fallos si consideramos que quien en 1880 sería el rector de la Universidad de La Habana, Joaquín Lastres, era cubano y en esos momentos docente en la Facultad de Farmacia. Igualmente era cubano el que fue vicerector José María Carbonell, Juan Gómez de la Maza y Tejada, fue secretario general, así como los decanos de todas las facultades. Resultando que de 80 catedráticos eran cubanos 60. Y si abordamos otros ámbitos de la administración podemos señalar a título de ejemplo a Damas o Berenguer que con el tiempo sucedería a Miguel Primo de Rivera en el gobierno de España o a Emilio Mola. Nada nuevo y nada circunscrito a Cuba. Como deja bien señalado Francisco Núñez del Arco en su memorable trabajo Quito fue España, Historia del Realismo Criollo, donde señala Por tanto son insostenibles las pretendidas tesis de que existía rivalidad efectiva por el poder entre criollos y peninsulares, aun cuando pudo haber existido una rivalidad teórica, una construcción ideológica utilizada por la oligarquía criolla para obtener mayores beneficios de los que ya gozaba. Demostrativos en este aspecto son los casos de criollos quiteños y quitenses que ostentaron altos cargos en la cultura, el gobierno, la iglesia y el ejército hispánicos, como en Cuba. Y al respecto sigue diciendo el mismo Núñez, parte de la visión sesgada y unilateral del proceso histórico que significó la conquista y el poblamiento de las indias occidentales o América por parte de la corona de Castilla es creer que no existió intercambio humano de un continente a otro sino solamente ocupación del uno, Europa, por sobre el otro, lo que sería América. En términos actuales, la movilidad humana desde América hacia Europa desde el primer momento del proceso histórico mencionado fue muy amplia y hasta ahora muy poco estudiada y comprendida. Se ven criollos y mestizos de todos los rincones conquistados ir y venir por el Atlántico y de un lado a otro de América. Númerosos son, por ejemplo, los conquistadores mestizos de América del Sur, demostrativamente veas el caso de Buenos Aires, donde casi la totalidad de sus fundadores y primeros pobladores eran mestizos biológicos, aunque europeos culturalmente hablando. Idos desde Paraguay. Valga recordar que las primeras generaciones de mestizos americanos lo vemos en México como en el Paraguay. Siempre fueron considerados castellanos o hispanos como sus padres, dejando en muchos casos descendencia en ambos lados del océano. El caso es que los firmantes del Grito de Yara, con un importante apoyo en las provincias de Camagüey y Oriente, iniciaban una guerra civil que acabaría pasando a la historia como la Guerra de los Diez Años, con el asesinato de un recaudador de impuestos. Es de destacar la actitud del general Lersundi, gobernador de la isla, cuya indecisión posibilitó que los rebeldes venciesen a la guarnición de Vallazo el 18 de octubre, lugar donde instalaron su primera capital y desde donde obtuvieron sucesivas victorias sobre varios destacamentos enviados por el capitán general, que contaba con un ejército compuesto por 8.350 soldados del ejército regular, de los que la cuarta parte por enfermedad no estaban disponibles, y siendo que los presupuestos generales del 67 señalaban una fuerza de 20.800 hombres y unos 35.000 voluntarios. ¿Dónde estaban los 13.000 hombres que faltaban en las cuentas? El hecho es que a partir del 10 de octubre del 68 se produjo una sucesión de hechos. La insurrección de la de Majagua, la escaramuza de Yara, el alzamiento en diversos puntos de Oriente y la toma de Jiguaní, Baire y otros lugares, la marcha de Carlos Manuel de Céspedes sobre Barracas y Bayamo, que fue ocupada por los insurrectos al rendirse el gobernador coronel Julián Udaeta, la guerra se generalizó. Las fracasadas expediciones de Lersundi posibilitaron que las fuerzas de la insurrección se incrementasen con nuevas aportaciones, unos abducidos por las proclamas separatistas y otros forzados, lo que posibilitó que la insurrección tomase fuerza a primeros de noviembre. Los que acabarían siendo jefes guerrilleros, los hermanos cisneros Betancourt, los hermanos Roza, los hermanos Agramonte, Ignacio Mora, Augusto Arango y otros muchos, como Mala, Argilagos, Varona, Silva, etc., secundaron la insurrección el 4 de noviembre del 68. La revolución se extendió como reguero de pólvora. Por otra parte, Lersundi era conocedor de los movimientos de los filibusteros por informaciones que le llegaban tanto del gobierno español como de informadores de Estados Unidos y de México. Pero el 28 de septiembre emitía telegrama al ministro de Ultamar desmintiendo esos extremos y asegurando que esas informaciones obedecían a un fin político. Me consta, decía, por más que otra cosa se diga, que hoy por hoy los revolucionarios no encuentran dinero, ni tienen buques, ni se hacen aprestos de ningún género para llevar a cabo sus planes, cuya realización inmediata vociferan en todos los tonos y de todas maneras. Debo creer que se obedece aquí a un pensamiento utilitario más que a un próximo fin político. Y dos días después escribía al ministro de Ultramar que el orden en Cuba era inalterable, que la sorpresa causada por los acontecimientos de la península había cesado al publicarse los telegramas del gobierno y que nada haría creer que la marcha tranquila de aquel país se perturbase porque los Estados Unidos, de quienes más debía temerse, se hallaban muy ocupados con la elección presidencial. En fin, una confianza que había desaparecido tan solo un mes después cuando el 28 de octubre enviaba otro telegrama al ministro de la guerra en el que explicando la situación declaraba, esta isla se pierde si se asimila a todo lo que hoy se establece en la península y mi lealtad y mi patriotismo me obligan a consignarlo así para el día en que tenga que responder de mis actos ante mi país y ante la historia. Algo más acorde a la realidad siendo que cuando cruzaba el primero de los telegramas citados, Céspedes y los rebeldes de Oriente habían constituido por sí mismos una república y habían nombrado un parlamento rebelde, si bien en los enfrentamientos perdieron gran cantidad de combatientes, huyendo los demás en desbandada. Evidentemente Céspedes que había sido capitán de milicianos en Barcelona, en la península, y en 1842 había conspirado con Prim con el resultado de verse en la obligación de huir a Francia y luego a Inglaterra, siempre Inglaterra, estaba más al corriente de la situación. ¿Cómo debe ser calificada la actuación de las autoridades cuando variaban sus apreciaciones en tiempo tan breve? Y sobre todo, ¿cómo debe ser calificada la actuación de una autoridad que permitía los perennes ataques a la patria mientras protegía a quienes los urdía? Parece inconcebible que cuando ya la inadmisible permisividad había conseguido que los traidores a la patria estuviesen en armas, además, las autoridades protegiesen sus actividades y abandonasen sus obligaciones más elementales. Todo ello significó que, por entonces, la isla entera se viese poblada de periódicos que predicaban descaradamente doctrinas separatistas. La enseñanza pública, costeada por el Estado desde la universidad hasta la última escuela de aldea, estaba copada por los separatistas y la propaganda, en el mismo sentido, era el pan nuestro de cada día en todos los ámbitos laborales, de recreo, familiares... La manipulación educativa a la que forzosamente no podía ser ajeno, sino cómplice, el gobierno hacía que algunos observadores se alarmasen. Pero entonces, como ahora, esos observadores eran marginados por el propio gobierno. Según relata Tesifonte Gallego, nadie se apercibía de que se estaba educando una nueva generación de manera peligrosa y nadie concedía importancia al hecho de que en muchas escuelas se enseñara por separado geografía e historia de Cuba y geografía e historia de España, y que la distinción entre la península y aquellas provincias llegaba al palacio del representante del rey, donde en anuncio colocado en la escalera se decía, su excelencia no recibirá los días de entrada y salida de los correos de España. Y esto, que al parecer no era nada, llegaba a significarse en multitud de detalles entre los que citaremos, por ejemplo, una revista demográfica en que se leía, fallecidos, cubanos, tantos, tantos, ingleses, tantos, españoles, tantos, chinos, tantos. Cuando alguien hacía sobre esto observaciones, se le calificaba de apasionado, intransigente, etc. Estos y otros muchos detalles formaron conjunto tal en la educación de la generación naciente que se revelaba en todos los niños. Pero no era esa la preocupación de las autoridades. Por su parte, Isabel II telegrafió a Lersundi desde el exilio. No era vano su interés si tenemos en cuenta los intereses económicos que la reina exiliada tenía con la trata de esclavos. No obstante, sabía guardar las formas. El texto del telegrama era el siguiente. Lersundi. Como española y como reina, ruego y mando resistas todo pronunciamiento y defiendas a todo trance esas provincias de la revolución. Mi residencia actual explica la razón. Comunica hoy mismo a Pavia a Puerto Rico. Contesta aquí. Isabel Pau, 4 de octubre del 68. Tampoco el pretendiente don Carlos perdió la oportunidad de intentar la adscripción de Cuba a la causa carlista. El 30 de octubre del 68, don Carlos escribió a Lersundi, nombrándolo virrey de las Antillas e instándolo a introducir las convenientes reformas, autonomía y representación en cortes para la buena gobernabilidad de la isla, a la que Lersundi contestó que su reina era Isabel II y dando a entender que la propuesta tenía también un carácter separatista, aspecto que en ningún caso puede deducirse de la carta del pretendiente. Finalmente, Lersundi consiguió reducir la revuelta casi a la inacción gracias a las buenas artes del general Manuel Gutiérrez de la Concha, que organizó el cuerpo de voluntarios o nobles vecinos, tras lo cual dimitió reiteradamente del mando, llegando a declinar toda responsabilidad en los acontecimientos. Fue entonces cuando el mismo capitán general cayó en la cuenta de algo obvio, la importancia de las leyes de Indias, que habían sido barridas por el régimen liberal. Señalaba entonces Lersundi que las leyes de Indias, que eran un monumento glorioso que había enaltecido el nombre de España y la riqueza de la América española, había sido destruido con la histórica organización administrativa y que unas y otras habían sido sustituidas sin orden ni concierto por un sistema burocrático que a la par que costoso, ignorante y sin ventaja legítima alguna, permitía por un lado la inmoralidad más escandalosa y contribuía por otros al desprestigio nacional y arremetía contra el anacrónico ministerio de Ultramar creación del sistema liberal. Pero el acerto, casi perfecto, dejaba en colume la cuestión por el hecho de referirse a los territorios de Ultramar como a colonias, algo que con las leyes de Indias nunca fueron. Como nunca carecieron de las garantías sociales y jurídicas y que significaban una corta pisa a los posibles abusos de las autoridades, sometidas como estaban a los juicios de residencia, siendo que además podían acudir al gobierno central exponiendo que el gobernador se había extralimitado en tal o cual facultad ordinaria o extraordinaria. Y es que, conforme señala Francisco Núñez del Arco, la monarquía hispánica se constituyó como una realidad pluriétnica, poliárquica y supranacional práctica, donde los americanos jugaron un rol de gobierno participativo. Adquirieron la condición de colonia por obra y gracia del sistema liberal democrático, que en sesión secreta del 16 de febrero, de enero, perdón, del 37, tomó el acuerdo de excluirlas de las Cortes y privar a las mismas de los derechos que les eran propios desde su Constitución, convirtiéndolas en el mismo acto de provincias en colonias, llevando a cabo un aberrante hecho antijurídico, dado que desde la redacción de las leyes de Indias habían sido declaradas parte integrante de la monarquía. No es de extrañar esta medida, si tenemos en cuenta que ese mismo año, 37, el embajador británico Villiers impuso a Méndez Zabal como ministro de Hacienda, y que en el año 43, en que era coronada con 13 años Isabel II, la política nacional estaba barajándose entre Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, ambos liberales. Es el caso que, aunque tarde, Lersundi logró poner un poco de orden, a lo que Céspedes contestó ordenando el incendio de todos los plantillos de caña. En medio de esta situación, Estados Unidos volvió a la carga en sus insistentes pretensiones sobre la Gran Antilla. En esta ocasión, el enviado Hamilton Fish propuso la independencia de Cuba para lo que ofrecía la intervención de José Morales Lemus, representante de los separatistas a quienes los usenses reconocían como agente autorizado del partido revolucionario de la isla de Cuba. Pero el gobierno de España, tras esa nueva intervención inamistosa de los Estados Unidos, no veía ninguna mala intención, por lo que, actuando como si no hubiesen escuchado nada y teniendo como no existentes las constantes muestras de enemistad manifestadas al menos desde 1809 con Madison como presidente usense, en el 22, en el 23 y en el 25 con Monroe, en el 26 con Adams, en el 43 y en el 45 con Tiller, en el 48 con Polk, en el 49 con Tyler, en el 54 y 55 con Pierce, en el 57 y 59 con Buchanan, en el 66 y 67 con Johnson. Y desoyendo, además, las advertencias recibidas y cerrando los ojos ante el filibusterismo generado desde los mismos Estados Unidos, encargarles la construcción de unas naves para la defensa de Cuba. Inconcebible actuación que demuestra la posición de los gobernantes españoles. Analistas del momento señalaban el hecho como inaudito, como falta de visión estratégica el hecho de dejar en manos de su principal competidor la construcción de los medios para la autodefensa. Evidentemente, los usenses no acaparaban la estupidez o sometimiento mostrado por el ejecutivo español. Su actuación fue la que correspondía. Los Buchers fueron embargados por el gobierno usense, después de haberlos pagado. Para muchos observadores de la época, la acción se debió a un buen uso de la diplomacia usense y a una carencia de visión estratégica por parte del gobierno español. Para otros, tal vez, se trató de otra cosa. La suerte estaba echada. El gobierno de España, desde 1808, está más en manos de Inglaterra que no era de nadie más. Y esa situación ha ido creciendo constantemente con alguna laguna a lo largo de dos siglos. ¿Candidez del gobierno español? ¿Candidez? ¿Haber hundido el proyecto del submarino en el 90 cuando las pruebas resultaron un éxito y la guerra con los Estados Unidos estaba cantada? ¿Candidez o traición? Una diplomacia que posibilitó que en el 69 se propusiese una constitución separatista cubana en cuyo artículo 24 declaraba todos los habitantes de la república son totalmente libres. Pero en una reunión posterior el parlamento rebelde estipuló que tras la esclavitud había un reglamento de libertos. Los libertos trabajarían para su amo anterior y estaría obligado no sólo a pagarles sino también a alimentarlos y vestirlos. En estas fechas finalmente eran escuchadas las súplicas de Larsundi que era relevado por quien le haría buen capitán general, Domingo Dulce, fiel representante de la gloriosa que entre otras medidas puso en libertad a los separatistas presos, parlamentó con céspedes y se enfrentó a los voluntarios. Los hechos se sucedían de forma vertiginosa y mientras el nuevo capitán general trataba con una dulzura que podría interpretarse en coincidencia con la traición que se llevaba tramando, Blas Villate, conde de Balmaseda, que en el 70 detentaría la capitanía general, mandaría ejecutar el 4 de abril del 69 en pleno campo de batalla a los mayores de 15 años capturados en acciones de guerrilla, al tiempo que iniciaba lo que sería seña de identidad del general Weiler años más tarde, la concentración de las mujeres y de los niños que no viviesen en casa propia. Mientras tanto, los agentes británicos no paraban en sus acciones. Así, el 30 de abril del 69, Chile, colonia británica especialmente significativa como tal, reconoció como beligerantes en el sentido legal e intencional de la palabra a los insurrectos cubanos. Trece días después hizo lo mismo el gobierno del Perú y el 10 de junio lo hizo Bolivia. Pero la verdad de la sublevación era bastante triste, de una tristeza sólo equiparable a la acción de la capitanía general. En ese sentido, los separatistas sólo se batían cuando las circunstancias señalaban que estaban en una más que evidente superioridad, fuese por emboscada o por atentados. Cuando la batalla se llevaba a efecto de forma típicamente regular, lo normal era que la victoria fuese de las tropas nacionales sobre los separatistas. Si bien éstos la consideraban victoria porque si conseguían bajas en el ejército nacional, aunque el enfrentamiento les hubiese costado el control de determinada zona o población. En definitiva, se trataba de una guerra de guerrillas que no sería debidamente contrarrestada a lo largo de todo el periodo de la guerra grande y que se reproduciría en el 96 cuando Valeriano Weiler utilizó métodos más acordes, utilizando unidades de contraguerrilla compuestas por cubanos que se encontraban en mejores condiciones que los peninsulares para la lucha en la Manigua. Tan triste fue la acción del general Dulce que el 28 de mayo del 69 fue hecho preso por los patriotas hasta que dimitió el 2 de junio y fue deportado a la península. Sería sustituido por Antonio Fernández Caballero, caballero de Rodas, que detentaría el cargo hasta diciembre del 70 cuando sería sustituido por Blas Villate, conde de Balmacera. En estos momentos, el ejército español dominaba la parte occidental de la isla, las grandes ciudades, los puertos y las grandes vías de comunicación y los separatistas se veían notablemente reducidos en sus acciones, manteniendo la guerra gracias al aporte de sus protectores usenses. Los manbís sobreviven a la presión del ejército español gracias a la ayuda que llega desde el exterior. Una partida de armas y refuerzos transportada por el Perit logra desembarcar en Nipe. El Salvador logra hacer lo mismo en Guanaja, el 11 y 13 de mayo del 69 respectivamente. Estos suministros permiten a Gramonte volver a atacar Puerto Príncipe, que es defendido por el general español, negro de origen dominicano, Eusebio Puello. Una ayuda sin la cual hubiesen sido manifiestamente incapaces de conseguir el menor de sus objetivos, ni aun teniendo a su favor como tenían la política llevada por el gobierno de Madrid. El aporte procedente de los cercanos Estados Unidos era constante, notorio y públicamente conocido, pero todo se dirimía en un juego del escondite como intentando averiguar, para acciones posteriores, aquellos lugares que podían resultar más convenientes para llevar a efecto la invasión planeada. Durante los cinco primeros años de la Guerra Grande, entre el 68 y el 72, está documentada la existencia de 23 expediciones filibusteras, pudieron ser más, de las que 11 fueron interceptadas. No tenían los mambís posibilidades, pero en el 72 la situación más que convulsa de la península, donde Amadeo I bregaba por mantenerse en el trono, servía de combustible para el mantenimiento de la sublevación y la voluntariosa y falta de visión política. Actuación de Balmaseda fue cortada para bien o para mal con su destitución en julio, pero el 31 de octubre del 73, Piel Tain, el nuevo capitán general, renunciaba a su cargo y regresaba a España el mismo día que empezaba en Santiago de Cuba el dramático episodio del Virginius, recrudeciéndose la lucha con sonadas victorias de los separatistas. El triste episodio del Virginius es una señal de la nulidad de España en el concierto internacional. El Virginius era un vapor que durante la guerra de secesión norteamericana había servido a los confederados. En el 70 cubría rutas al servicio de los separatistas cubanos, siendo que estaba inscrito como buque usense. El 31 de octubre del 73 fue apresado cuando el procedente de Kingston, Jamaica, se dirigía a Cuba cargado con unos 100 ciribusteros que se disponían para sumarse a los separatistas. En Jeremie, en Haití y Puerto Príncipe, cargó armas y municiones para después ir a Cuba, pero, puesto sobre aviso el comandante del cañonero Tornado, inició su persecución que culminó con la captura antes de su llegada, procediendo a remolcarlo a Santiago de Cuba, donde los componentes de la expedición entre los que se encontraban británicos y usenses fueron sometidos a consejo de guerra en el que hallados culpables de piratería resultaron condenados a muerte. Fueron ejecutados 54 filibusteros, concurriendo como circunstancias especiales que en aquellos días no se encontraba en Santiago de Cuba el cónsul de los Estados Unidos y que estaban interrumpidas las comunicaciones con la Habana como consecuencia de un gran temporal. Las ejecuciones de los condenados se llevaron a cabo entre el 4 y el 9 de noviembre, pero esas ejecuciones ocasionaron un conflicto con los usenses que acabó con un acuerdo diplomático con los Estados Unidos que presentaron reclamaciones serias y ocasionaron discusiones con el gobierno español. Finalmente, las conversaciones llevaron a que el 29 de noviembre del 73 se firmase en Washington un protocolo en el que el ministro pelenipotenciario de España contra almirante don José Polo de Bernabé se comprometía a la entrega del barco y de las personas que se hallaban a bordo, y algo más humillante. Saludo a la bandera americana en tiempo y forma, lo que ocasionó un gran alboroto en Cuba donde la población se negaba a acatar la orden, que finalmente fue cumplida el 13 de diciembre. España suspendía las demás ejecuciones al tiempo que devolvía el barco y se comprometía a pagar una fuerte indemnización. Esa nueva humillación ocasionó un gran malestar en la población que se quejaba amargamente por el sometimiento a los intereses foráneos y por la falta de energía para combatir la piratería. Pero, ¿qué podía pedirse a un sistema que estaba generando justo en ese momento algo tan esperpéntico como el cantonalismo? Aún gracias que, sin ser en absoluto un exabrupto, sino un hecho exacto, Cartagena, Murcia, no se convirtió en base navarusense. De puro milagro. Evidentemente, nada ocurría por casualidad. La revuelta en Cuba, con caracteres propios, era en todo idéntica a la acaecida en la península y la situación incidía sensiblemente en la isla. El 3 de enero del 74, con el final del cantonalismo, se produciría un punto de inflexión cuando liberado el ejército peninsular y, sobre todo, una vez concluido también el levantamiento carlista, pudo el gobierno volcarse en lo que más le interesaba, dejar desierta la península de brazos jóvenes que pudiesen organizar un nuevo levantamiento contra el liberalismo mediante su masivo envío a Cuba. Esta situación había posibilitado el reforzamiento de las fuerzas separatistas cubanas que el 11 de enero del 75 y al mando de Gómez comenzaron un intento de invasión a Occidente. Capitaneando mil hombres, Gómez cruzó la trocha de Júcaro a Morón e invadió las villas cuyos habitantes le obligaron a la retirada, mientras en Camagüey las tropas rechazaban también a Maceo, haciendo fracasar rotundamente el intento de invasión no sin que en la incursión dejase de incendiar los ingenios azucareros que encontraba a su paso, fiel a su consigna de destruir cualquier medio de producción. Era evidente que, para conseguir la destrucción de España, las medidas del gobierno no estaban resultando suficientes, pues a pesar de su actuación en todos los campos, el pueblo no acababa de seguir la senda deseada. Ni la prostitución de las administraciones, ni la manipulación de la educación conseguían que el pueblo cubano se alzase contra la patria. Tan es así que tras esos fracasos separatistas en los años 76 y 77, atendiendo las medidas aplicadas por el nuevo capitán general Martínez Campos, que compaginaba la dulzura con la mano dura, se presentaron muchos insurrectos deponiendo las armas. Algunos de ellos iban acompañados de sus familias. En los partes que rendían las autoridades se hacía mención de gran número de mujeres y niños. El ascenso de Martínez Campos a la jefatura del ejército de operaciones en Cuba en noviembre del 76 representó un cambio en la política del gobierno. Ya en Cuba Martínez Campos puso en práctica un plan de pacificar la isla desde occidente a oriente. Con tal objetivo, al principio del 77 adoptó medidas inmediatas como la preparación de un plan de campaña en toda la isla, poniendo a los jefes de mayor confianza en las diversas regiones para llevar su ofensiva. Para apoyar su campaña prometió Mercedes Económicas a los separatistas que desertasen, a quienes además del indulto les serían devueltas las propiedades que les habían sido decomisadas. Finalmente, el 27 de octubre del 77, Céspedes era destituido de su cargo por los propios separatistas. Poco después sucumbiría en un enfrentamiento con las tropas nacionales. Le sustituyó en la presidencia Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía. El 10 de febrero del 78, con la paz de Zanjón, cuatro meses después de lo de Céspedes, se dio fin a la guerra de los 10 años de Cuba. La mayoría de las fuerzas de oriente dirigidas por Maceo rechazaron el pacto de Zanjón al no aceptar las condiciones impuestas y pedir la abolición inmediata de la esclavitud. El jefe Mambí Bonaechea continuaría combatiendo con su escuadrón de caballería hasta abril, momento en que depuso sus armas. La partida Pedro Martínez Freire se rendiría el 6 de junio y aún así continuaron los enfrentamientos hasta el 29 de junio del 80, en la que fue conocida como Guerra Chiquita, que estuvo entre 1879 y el 81. ¿Qué se consiguió con la guerra de los 10 años? Los separatistas nada, sino muertos y heridos. ¿El ejército? Lo mismo. Si bien los muertos del ejército fueron más como consecuencia de las enfermedades tropicales que de los efectos de la guerra, algo que para las víctimas resultó indiferente. Lo verdaderamente lamentable es que para el gobierno también resultó indiferente. Duro es reconocerlo, pero parece que la flema inglesa, seguramente anexa a su condición de agentes británicos, era la causante de que los políticos y gran parte de la jerarquía militar fuesen indiferentes a este hecho, que debieron tenerlo como daño colateral, dada la terquedad de España en no autoinmolarse. La guerra había cerrado en falso. Es de suponer que no había sido conseguidos los objetivos británicos. Tal vez por ello se firmó la paz para permitir la liberación de destacados separatistas presos como Calixto García, que se incorporaría a la lucha separatista del año siguiente, cuando desembarcó en la isla el 7 de mayo para tomar la comandancia de la insurrección. Mientras en los Estados Unidos permanecería José Martí como presidente del Comité Revolucionario Cubano. Es el caso que antes de finalizar el 78, seis meses después de haberse dado por finalizada la Guerra de los Diez Años, dieron comienzos los preparativos que llevarían a la conocida como Guerra Chiquita, iniciada oficialmente el 24 de agosto del 79 y que se prolongaría hasta el año 80. Parece evidente que la paz de Zanjón no era más que una tregua, pues el problema de fondo causante del conflicto no se resolvió debido en gran medida a la actitud de los posteriores gobiernos españoles de la restauración que incumplieron sistemáticamente todas y cada una de las promesas. La guerra se había cobrado 58.414 vidas de soldados españoles, la inmensa mayoría como consecuencia de enfermedades tropicales, como venimos señalando. Y el autor de la pacificación, el general Martínez Campos, prometía desarrollar una política reformista que de antemano sabía que acabaría encontrando oposición en el Parlamento. Después de la paz de Zanjón del 78, parecía natural que el gobierno se preocupase de conservar nuestra soberanía en Cuba, concediendo reformas políticas a que tenían derecho los cubanos, por su cultura y otras razones, procurando que su mercado fuese la península o bien preparando los medios necesarios para dominar por la fuerza a cualquier otra insurrección, que era de esperar estallarse, alentada y protegida, como siempre, por los Estados Unidos. Pero no hizo nada y en 1881 estalló la que se llamó Guerra Chiquita, que fue pronto terminada. Palabras del general Weyler. Para ratificar el acuerdo de Zanjón, Martínez Campos se desplazó a Madrid para entrevistarse con Antonio Cánovas del Castillo, quien rehusó someter a cortes el tratado firmado, lo que ocasionó una crisis parlamentaria que llevó a la dimisión de Cánovas el 3 de marzo del 79. Pero no pudo imponer las condiciones del pacto de Zanjón y dimitió el siguiente 9 de diciembre, ocupando de nuevo su cargo Cánovas del Castillo. Mientras, en Cuba continuaban las tensiones. Así, el 24 de agosto del 79, el caudillo Mambí Belisario Grave de Peralta se sublevó en el río Rioja, cerca de Holguín. Y el día 26 Quintín Banderas lo hacía en Santiago, mientras Tunas y Holguín también se sumaban al levantamiento, que en gran parte sería nutrido por personal procedente de los voluntarios que anteriormente les habían combatido, llegando a formar un ejército que entre esclavos y libres pasaba de 5.000 combatientes. Pero la respuesta popular no fue en satisfacción de los separatistas, que se vieron acosados por el ejército español ante el que capitularon el 3 de agosto del 80. Calixto García, Maceo, Rabi, Moncada y otros cabecillas separatistas se rindieron a las fuerzas nacionales, quedando operativa solo la partida de Emilia Núñez, que depuso las armas el 3 de diciembre del mismo año, quedando activa solamente la partida de Filomeno Sarduy, que siguió actuando hasta mayo del 81. El 13 de octubre del 80 decía José Martí en carta a Emilio Núñez. Nuestra misma honra y nuestra causa misma exigen que abandonemos el campo de la lucha armada. Yo le aconsejo como revolucionario y como hombre que admira y envidia su energía y como cariñoso amigo que no permanezca inútilmente en un campo de batalla al que aquellos a quienes usted hoy defiende son impotentes para hacer llegar a usted auxilios. Firma Martín. Al terminar la guerra chiquita, los cabecillas separatistas Máximo Gómez y Antonio Maceo huyeron con el apoyo de las autoridades españolas a Sudamérica, de donde se trasladaron a los Estados Unidos, lógicamente, para recabar ayudas. Desde allí continuarían una guerra de insidias cuyo reflejo durante los siguientes 15 años carecería de mucha importancia si bien mantenía la inestabilidad. En enero del 95 se había recrudecido la inestabilidad mientras el gobierno continuaba con un empacho de legalidad que lo hacía inoperativo, como ya era costumbre a lo largo de todo el siglo. El 23 de febrero del 95 y coincidiendo con un cambio de gobierno en Madrid, nuevamente presidido por Cánovas, comenzó la guerra separatista en Cuba cuando los jefes rebeldes Bartolomé Masó, Antonio López, Amador Guerra, Santos Pérez Colona, Manrara, Miró, Rabí, Juan Gualberto Gómez, Martí y otros se sublevaron en el pequeño pueblo de Baire. El acto pasaría a la historia como el grito de Baire, que realmente significó un levantamiento simultáneo en 35 localidades mediante partidas que se organizaron, se armaron y fueron sostenidas por los Estados Unidos, que dio un fuerte apoyo logístico y posibilitó un intenso contrabando de armas. La intervención de los Estados Unidos era manifiesta e imprescindible para la adquisición de armas y municiones y si el gobierno hubiera decretado un embargo y se hubiera dispuesto a hacerlo cumplir, es casi seguro que los rebeldes no habrían podido sostenerse mucho tiempo. La guerra había vuelto a estallar gracias al impulso de José Martí, que supo organizar la insurrección desde Estados Unidos y superar las rencillas heredadas de la derrota anterior, sumando a Máximo Gómez y Antonio Maceo como principales dirigentes militares, siendo encargada su represión al general Martínez Campos, que tomaría posesión el 28 de marzo del 95. A su llegada a Cuba, el 27 de marzo, un día antes de la toma de posesión, se encontró que cuatro días antes, el día 24, José Martí y Máximo Gómez habían lanzado un manifiesto que terminaba con la proclamada, la victoria o el sepulcro. Al mismo se adherían Bartolomé Masó, José Miró Argenter, Carlos Rolof, Calixto García, Antonio y José Maceo, Juan Gualberto Gómez, Flor Crombet, Perico Pérez, Julio y Manuel Sanguilli, Pedro Betancourt. Para unirse a la sublevación a finales de marzo del 95 había salido de Costa Rica una expedición filibustera al mando de Maceo y otros cabecillas y de Santo Domingo habían salido también los cabecillas Martí y Máximo Gómez. Las embarcaciones encargadas del traslado, lógicamente, eran británicas. Pero a pesar del gran desconcierto existente en el ejército nacional, dos meses después de la arribada de Martínez Campos, acontecía un hecho importante. Y es que el 19 de mayo moría José Martí en una acción guerrillera cerca de Dos Ríos, en la que la partida de Máximo Gómez se enfrentó al coronel Jiménez de Sandoval. La muerte de Martí, como toda su vida política, estaría marcada por una por su condición masónica, entendiendo como tal, lejos del esoterismo, como agente británico. Más exactamente como ajuste de cuentas entre masones. Si consideramos que el mismo responsable de su muerte, Jiménez de Sandoval, escribió una nota de pésame a los separatistas repleta de signos masónicos. Estaba dispuesto Martí a sellar un acuerdo que contradijese las aspiraciones británicas. ¿Y fue eso lo que le costó la vida? Por supuesto, es aventurado a severar tal cosa. No obstante, hubo quien dijo que contrarió mucho al general Martínez Campos y retrasó la conclusión de una paz como la del zanjón. Pues se creyó que Martí iba a entenderse con el general en jefe. Tal vez por eso, lejos de aprovechar la ventaja que daba la muerte de Martí, el general Martínez Campos, tal vez siguiendo consignas, tal vez mostrando una incompetencia que no parecía poseer hasta el momento, vio cómo los insurrectos invadían el occidente de la isla y tomaban Camagüey el 13 de junio y no se quedaban ahí, sino que ponían en un verdadero compromiso al propio capitán general cuando en plena estación de lluvias fue vencido por Antonio Maceo en Sierra Maestra, que al frente de un ejército de unos 700 mambises, acosó al ejército comandado por Martínez Campos entre Peralejo y Bayamo, causando la muerte del general Santo Cildes y de 26 soldados, así como un gran número de heridos, debiéndose rescatado por una nueva expedición y dejando Sierra Maestra en manos de los separatistas, que ya no la abandonarían hasta la invasión rusense. Por otra parte, el terrorismo era un arma que los separatistas utilizaban con verdadera maestría. En ese sentido, se prodigaron comunicados como el del 1 de julio del 95 en el que se señalaba a los señores hacendados y dueños de fincas ganaderas, en armonía con los grandes intereses de la revolución por la independencia del país, considerando que toda explotación de productos, cualesquiera que ellos sean, sirven de ayuda y recurso al enemigo que combatimos, este cuartel general dispone. Primero, queda terminantemente prohibida la introducción de frutos de comercio a poblaciones ocupadas por el enemigo. Segundo, queda asimismo prohibida la introducción de ganados en pie. Tercero, las fincas azucareras paralizarán su labor y las que intentaran realizar la zafra serán incendiadas sus cañas y demolidas sus fábricas. Cuarto, los que infringiendo estas disposiciones, trataren de sacar lucro de la situación actual, evidenciarán desde luego poco respeto a los fueros de la revolución redentora, serán considerados como desafectos, tratados como traidores y juzgados como tales caso de ser apercibidos. Firma Gómez. La insurrección fue extendiéndose rápidamente y el 16 de septiembre del 95 se constituyó en Himaguayú el gobierno provisional separatista de Cuba, que rápidamente organizó el movimiento de invasión de Oriente a Occidente, que se iniciaría el 22 de octubre del 95 en Mangas de Baragua, provincia de Santiago, y que duraría hasta el 22 de enero siguiente, cuando entraron en Mantua. En el curso de la misma, denuncia Weiler, los voluntarios acostumbraban a rendirse sin combatir, los trenes eran asaltados, las estaciones, las vías y los puentes eran sistemáticamente destrozados al carecer de la indispensable protección y los separatistas extorsionaban a la población al tiempo que incendiaban cañaverales e ingenios. La acción de los separatistas era de tierra quemada, no quedando en pie ningún medio de producción y arrasando las poblaciones de donde se nutrirían de voluntarios y donde ejecutarían a quienes no quisiesen hacerlo. No se trataba de una actuación de incontrolados, sino que por el contrario, era la norma marcada por los dirigentes que curiosamente coincidía con la labor llevada a cabo por el ejército británico en la península durante la guerra contra los franceses, donde se destruían centros de producción sin que en ellos existiesen enemigos. Curiosamente, la destrucción de centros textiles en la península beneficiaba el comercio de los textiles ingleses y también, curiosamente, la destrucción de los ingenios y plantaciones en Cuba beneficiaba la producción de los asentamientos británicos en el Caribe. La orden de actuar de este modo venía dado desde las altas estructuras del separatismo cubano, que reafirmando y corrigiendo las amenazas vertidas cuatro meses antes, el 6 de noviembre, añadían la orden de destruir las vías férreas y de fusilar a quienes trabajasen en los ingenios, señalando que estaban dispuestos a enarbolar su victoria sobre escombros y cenizas. Los bandos son sobradamente explícitos. Además de destruir toda la riqueza, se condenaba a muerte a todo el que no apoyase la causa separatista, terreno sembrado que la autoridad tenía en completo abandono. Un nuevo y grave error, pues el aislamiento en que vivía la población rural la dejaba por completo a merced del bandolerismo y para librarse de sus venganzas se veía obligada a ser su confidente, su proveedor de víveres y el que muchas veces le facilitaba armas y municiones. Esas disposiciones y esas realidades cotidianas auguraban una actuación concreta. Así, la insurrección, incapaz de medir sus fuerzas con el ejército, apeló al extremo de reducirlo todo a cenizas, siempre que encontrase ocasión. En Pinar del Río quedaron reducidos a cenizas los pueblos de Cabanas, Bahía Onda, San Diego de Núñez, Santa Cruz de los Pinos, Palacios, Paso Real de San Diego, San Diego de los Baños y San Juan y Martínez. Solo se salvaron la capital, Vinales, Artemisa, Candelaria y Mantua, donde solemnizaron su entrada hasta con baile en el casino. La situación calamitosa en que los insurgentes dejaban a la población con esta actuación de tierra quemada obligó a Martínez Campos a emitir una orden el 13 de enero por la que cada soldado daba al mes un día de paga para sostener a los desplazados, dando libertad a cada uno para cumplir la citada orden. Pero a pesar de todo, el estado de guerra no sería declarado hasta el 2 de enero del 96, casi un año después de haberse iniciado y cuando las fuerzas de Gómez y Maceo entraron en Vereda Nueva, en Caimito y en Ollo Colorado, donde los voluntarios entregaron las armas. Esta situación ocasionó que Martínez Campos proclamase el estado de sitio en la Habana, siendo que cinco días después, en el momento más exitoso de la revuelta, los mambís acosaban la capital, pero su debilidad era manifiesta y los voluntarios mostraban su poder manteniendo tranquila la ciudad. La actuación de Martínez Campos así fue tardía y cuando menos dudosa, habiendo ordenado, entre otras cosas, que no fuesen requisados los caballos ni sacrificados los que por cualquier circunstancia tuviesen que ser abandonados por el ejército, siendo que los mismos acabarían siendo utilizados por los separatistas. Esta circunstancia es comentada por el general Valeriano Weiler, que critica amargamente el mando de su antecesor y dice «Las contemplaciones y bondades del general Martínez Campos, que por no hacer daño, no dispuso oportunamente la requisa ni permitió que las tropas se apoderasen de los caballos, dejándoselos a los insurrectos para que montados pudiesen burlar la persecución de nuestras tropas». En definitiva, siguiendo el relato del general Weiler, quizá el único capitán general de Cuba que a lo largo del siglo XIX es digno de respeto, podemos deducir que la absurda política del general Martínez Campos se vio reducida a recibir los mayores agravios con la más complaciente sonrisa. Martínez Campos, en el mejor de los casos, demostró en esa ocasión que, si bien su pericia militar había evitado algún desastre, se encontraba demasiado mayor para seguir al frente del ejército, por lo que pidió el relevo, siendo sustituido por Valeriano Weiler, que se hizo cargo de la situación el 10 de febrero y dominó la situación aplicando un uso adecuado de los medios militares que estaban a su disposición, cuyos miembros alcanzaban el número de 220.000, según nos vienen refiriendo. El desastre, así, no fue culpa ni del pueblo cubano ni del ejército de base. Esa idea parece ser manifestada por el propio Valeriano Weiler, quien señala que justamente el ejército español en Cuba estaba compuesto por un más que importante número de cubanos. Dice Weiler, el ejército que en la isla pelea por la integridad de la patria hay más de 500 entre generales, jefes y oficiales cubanos, sin contar muchos miles de soldados, de cuya absoluta e incondicional fidelidad no podemos dudar sin ofensa suya y daño nuestro. A estas alturas quedaba manifiesto que la presencia de Martínez Campos en Cuba estaba sobrada. Así, sobrepasado ampliamente por las circunstancias, el 17 de enero del 96 reunió en palacio a las autoridades principales a las que explicó los motivos de su relevo, diciendo «El enemigo se halla en las cercanías de la Habana y a pocas leguas de la capital. Me he equivocado también en cuanto al éxito de mi política en Cuba. No ocultaré que he sido poco afortunado en mi campaña, puesto que al llegar a la Habana la insurrección solo existía en parte del departamento oriental y hoy se ha extendido a toda la isla». Martínez Campos desaparecía de la escena cubana justo en los momentos en que José Martí Gómez había entrado secretamente en la isla para dar comienzo de inmediato a un nuevo levantamiento. Quien se enfrentaría al jefe separatista sería el general Valeriano Weiler, quien a su llegada a la Habana señaló «Encuentro el ejército tan subdividido y fraccionado que se da el caso de existir secciones del mismo cuerpo en distintas provincias. Hay pequeños destacamentos mandados por jefes que pudieran mandar columnas». Ciertamente ese no era un mal circunscribible a Cuba, ya que lo mismo sucedía en toda España, dada la inflación de mandos que se habían ido generando a lo largo de todo el siglo para satisfacer favores del más variopinto origen. A pesar de estas dificultades, Weiler puso en huida a Maceo, que finalmente caería muerto en combate el 7 de diciembre del 96 y llevó a cabo un efectivo acoso sobre los separatistas que lo puso en disposición de alcanzar la victoria final. De evitar la misma por vías extraordinarias, se encargarían otros. Weiler tomó una medida que sería arma arrojadiza de sus enemigos. El 16 de febrero del 96 lanzó un bando en el que ordenaba. Primero, todos los habitantes de las jurisdicciones de Santi, Espíritus, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba deberán reconcentrarse en lugares donde haya cabeceras de división, brigada de tropas, provistos de documentos que garanticen su personalidad. Quinto, todos los dueños de fincas de campo, no exceptuados por la correspondiente instrucción, deberán desalojar sus haciendas y casas. Con motivo de esta medida, Pulcra, desde el punto de vista militar, los usenses iniciaron una terrorífica campaña que no solo tenía fines políticos sino además intenciones mercantiles y se abrogaban, justo ellos, la defensa del humanitarismo. Frente a semejante campaña, solo voces aisladas repetían la realidad de los hechos y algunos cargaban las tintas, señalando que la mayoría de los reconcentrados son vagos y puede asegurarse, sin faltar a la verdad, que aquí hay menos miseria que en cualquier gran capital de Europa. Viendo el reparto de socorros, se aprecia que solo acuden a recibir los inválidos y ancianos y los pobres que hay en todas partes y que aquí existirían también aunque no hubiese guerra. Una dura y a lo que parece exagerada sentencia, pues un número importante de concentrados lo hizo voluntariamente, siendo que además fueron repartidas nuevas tierras de labor. Pero lo que preocupaba era que Weiler estaba controlando la situación. A los separatistas los tenía acorralados y privados de suministros. Ahora tocaba el turno de los instigadores principales de la guerra. Con este motivo, el 14 de julio del 96, decretó un plazo de 30 días para que todos los residentes extranjeros se inscribiesen en un registro habilitado al efecto, siempre de acuerdo a la legalidad, conforme ordenada el capítulo 7 del Reglamento Ley de Registro Civil de 1884 y como disponía el artículo 7 de la Ley de Extranjería del 70. Mientras, en la península, el masivo envío de tropas, generalmente sin instrucción, era motivo de inquietud. Así, en julio, se produjeron protestas en Zaragoza por ese motivo. Estas se extendieron a Barcelona y Logroño y en Valencia se produjeron en agosto. Y en plena impotencia, Maceo lanzó un manifiesto el 13 de agosto del 96 en el que animaba a llevar a cabo acciones de pura destrucción, diciendo Compañeros de armas, destruir, destruir, destruir siempre, a todas horas, de día y de noche, volar puentes, descarrilar trenes, quemar poblados, incendiar ingenios, arrasar siembras, aniquilar a Cuba, es vencer al enemigo. Es tenaz, es valeroso, ya lo sabemos y por eso apelamos a medios tan extraordinarios y supremos. Esta política acarreó efectivamente grandes destrucciones y crímenes, lo que motivó que, aun desde la impotencia, se diesen casos de resistencia por parte de aquellos que, abandonados en la manigua, no tenían otras armas que ofrecer que sus propias manos. Se produjeron grandes saqueos en la región de Holguín, Guivara y Calixto García, incendió Velasco en el 96, actuaciones que motivaron actos de resistencia civil en otros lugares, como el protagonizado por los habitantes de Guisa a principios del 98 contra el ejército separatista. El fin planteado estaba siendo desmontado por la acción del general Weyler, que sufría los insultos usenses, con poca paciencia y forzado por la actitud del gobierno, que por su parte recibía constantes avisos. Así, el 8 de diciembre del 96, el presidente usense Cleveland lanzaba el enérsimo. Decía, nuestra nación no podrá guardar indefinidamente la actitud actual y podríamos vernos obligados a imponer a España un plazo para terminar la guerra de Cuba, ya sea sola, ya con la cooperación yanqui. Cuando la impotencia de España sea manifiesta, los Estados Unidos sabrán cumplir con su deber. Bien, a pesar de todo, a finales del 96, las tres provincias occidentales de Pinar del Río, La Habana y Matanzas se fueron pacificando gradualmente gracias a la acción de Weyler. La rendición de los separatistas era cuestión de tiempo. Por entonces, la muerte de Maceo en un enfrentamiento dio lugar a una nueva embestida de la prensa usense que acusó a España de asesinato. Sin embargo, la mortandad de los soldados, ocasionada muy principalmente por las enfermedades tropicales, era un mal que no recibía la necesaria atención por parte de las administraciones. Durante este año fallecieron 667 soldados españoles por acciones de guerra y 3.200 por enfermedades tropicales. Los separatistas sufrieron 23.341 bajas, 9.112 muertos en campaña, 752 heridos y 13.477 entre prisioneros y presentados. Las malas condiciones económicas, políticas, ambientales y de captación política por parte de los separatistas, ocasionaron otras bajas, los desertores. El relator del momento, Sol de Villa, dice que según noticias facilitadas en los centros oficiales, los prófugos de Pontevedra fueron 1.173, los de Oviedo 585, los de Gijón 488, los de Santiago 441, los de Santander 316, los de Orense 563, los de Monforte 248, los de Lugo 228, los de Lérida 223, los de Coruña 204, los de Málaga 151, los de Bilbao 138, los de Murcia 135, los de Barcelona zona número 60, 131, los de León 119, los de Almería 112, los de Cien en número de prófugos. Entre las dos zonas de Madrid no hubo más que 16. Las tropas de Cuba en el 97 eran 7.182 jefes y oficiales, 184.647 hombres de tropa, 20.403 caballos y 5.932 acémilas y el de voluntarios 4.595 jefes y oficiales, 82.033 soldados y 15.165 caballos. En Puerto Rico había 7.219 hombres y en Filipinas 43.656. Mientras tanto, las agresiones usenses no cesaban y el 1 de enero del 97 llegaba un comunicado de Nueva York que decía, según despachos de Jacksonville, el vapor conmodore autorizado en forma ha salido de dicho puerto con rumbo y cargamento declarados para las costas de Cuba. Como si se tratara de comercio lícito, parece que va consignado a cien fuegos a la orden de Salvador Cisneros, presidente de la República Cubana. Lleva a bordo 27 hombres y su cargamento se compone de 1.000 libras de dinamita, 200 fusiles, 200.000 cartuchos, 300 machetes, gran cantidad de drogas y mucho vestuario. Publicamos esta noticia como tipo de las que con frecuencia se reciben de los Estados Unidos y que prueban la indigna conducta seguida por esta nación para con España. No publicamos todas las de este género porque llenarían el libro, así como también omitiremos aquellas otras que se refieren a detención de barcos filibusteros y prisión de sus tripulantes, pues todo esto fue siempre una farsa ridícula. Durante este año, como en los anteriores, los barcos eran cogidos cuando habían desembarcado en Cuba las armas y municiones. Si alguna vez les cogían cargados, les devolvían el cargamento y siempre eran absueltos los tripulantes. Esto lo dice el relator Sol de Villa en 1898. Lo estaba viviendo en directo. El 4 de febrero del 97 es concedida la autonomía a la isla en un momento en que, si bien Weiler iba tomando el control, existían zonas que todavía estaban bajo poder de los separatistas y la concentración de tropas se centraba principalmente en los territorios nominalmente pacificados. La opinión pública entendió que esa medida fue tomada de forma arbitraria por el gobierno, que se encontraba preciso de presentar algún éxito en las cortes. Difícil papeleta se le planteaba a Weiler, pero no sería esa la única contrariedad que tendría, pues el día 24 de abril por orden del gobierno. Y con el general desagrado eran puestos en libertad varios filibusteros. No obstante, Weiler siguió con su campaña y el 18 de mayo del 97 telegrafiaba al gobierno diciendo El aniquilamiento de la insurrección desde Cabo, San Antonio a Trocha, Júcaro o Morón es un hecho palpable. Los trenes circulan con regularidad como en tiempo de paz. En el campo y alrededores de los pueblos se trabaja. La zafra se hace sin interrupción. Solo grupos de malhechores acusan rara vez su presencia con fechorías, aprovechando descuido de trabajadores y de guerrillas. Nunca de fuerzas regulares, sin cabecillas importantes por haber muerto o capturado a principales. Más que insurrección política quedan hoy hordas criminales procedentes de antiguo y casi permanente bandidaje existe en esta isla, imposibilitados de presentarse en su mayoría por ser autores de delitos comunes. Máximo Gómez anda solo con 50 hombres y respecto a Calixto, Cebreco, Rabí y otros de la pasada guerra, los documentos cogidos prueban el estado de descomposición en que se encuentran por no poder sostener la guerra en Occidente y negárselos de Oriente a hacer expediciones. Solo decía al general Weyler, al gobierno. Siguiendo los avances y a principio de verano del 97, todo señalaba el fin de la guerra en Cuba. El único rebelde destacado que quedaba era Quintín Banderas, que estaba rodeado mientras Máximo Gómez en Santa Clara no tenía muchos seguidores y solo Oriente se mantenía insumiso. Máximo Gómez estaba dispuesto a darse por vencido y regresar a Santo Domingo de donde era natural. Y si Cánovas no hubiese sido asesinado el 8 de agosto del 97, es muy probable que Weyler hubiera acabado con la insurrección. Pero evidentemente el asesinato de Cánovas había cambiado el escenario, motivo por el que el día 16 de julio Máximo Gómez podía proclamar. No aceptamos las reformas ni la autonomía. A las puertas de la Habana haremos pública nuestra gratitud al ejército cubano por los servicios que ha prestado. Pero Weyler, que era la víctima propiciatoria, sería el encargado de la proclamación de la autonomía el día 6 de octubre del 97, tres días antes de ser sustituido en el mando por el general Ramón Blanco, más proclive a los dictados del gobierno y que sería una permanente fuente de conflictos. La proclamación de la autonomía ocasionó manifestaciones contrarias a la misma que fueron naturalmente reprimidas de forma muy dura. No obstante, parecía que la proclamación de un régimen de autogobierno iba a facilitar lo que con el asesinato de Canalejas y la destitución de Weyler se quería evitar. Un gran número de insurrectos desertó tras proclamarse el decreto de amnistía que siguió a la proclamación de la amnistía, lo que hizo creer a algunos que la medida política podía acarrear la paz. Uno de los que tal cosa creían era Máximo Gómez, que promulgó un decreto condenando a muerte a todo aquel combatiente manví que se entregase a las autoridades, así como a quien se acercase a las autoridades en nombre del gobierno separatista. Pero tal vez la proclama de Máximo Gómez estaba un poco fuera de lugar, porque debemos tener en cuenta que por estas fechas la labor de Weyler había sido ya desechada y los separatistas habían ganado ampliamente toda la influencia que habían perdido bajo su mando. En el mejor de los casos reinaba una profunda incertidumbre. A comienzos del año, las tres cuartas partes de la isla estaban dominadas por los rebeldes y según el general Blanco, de los 192.000 hombres que como tropa regular había recibido Weyler, solo quedaban operativos 84.000 distribuidos entre La Habana, Matanzas y Oriente. Había llegado el momento y había que actuar. Esteward Lyndon Wong Ford, ministro plenipotencial de los Estados Unidos en España, ya había hablado con Segismundo Moret, ministro de Ultramar, a quien le había declarado las intenciones de los Estados Unidos que desde el 6 de noviembre, con ocasión de los altercados producidos en La Habana, con motivo de la amnistía general concedida por el gobierno, estaba preparando lo que había de venir. De hecho, a finales del 97, el gobierno de los Estados Unidos ya estaba moviendo ficha en el Caribe y en Filipinas, frentes para los que ya tenía designados los elementos necesarios para llevar a cabo la invasión y ahí se dirigían las modernas flotas que tenían a su disposición. Con estas circunstancias y con la excusa de una visita amistosa no programada, McKinley envió a Cuba el acorazado Maine y el Montgomery que arribarían a primeros de 1898. Excusa que se vio reforzada por los acontecimientos ocurridos en La Habana, cuando los patriotas se amotinaron y saquearon las propiedades de los autonomistas, haciendo especial hincapié en los periódicos y contra la política del general Blanco, al tiempo que reclamaban la vuelta del general Weiler. Y es que el general Blanco, que no fue bien recibido merced a la experiencia acumulada en Filipinas, provocó gran malestar en todos los ámbitos sociales, lo que ocasionó la respuesta dada por parte de muchos mandos militares que, amparados en su fuero, pidieron nuevo destino en la península, con lo que manifestaban su profundo desacuerdo con la política de pacificación impuesta por el nuevo capitán general. Pero el general Blanco tenía sus apoyos no solo en el gobierno, sino en la prensa sediciosa que cargó contra los oficiales que se enfrentaban a Blanco, tachándolos de granujas y presentando su acción como de huida, lo que provocó una reacción violenta de sus compañeros de armas que arrasaron la redacción del reconcentrado periódico panfletario que inició la campaña. Estos altercados, así como las algaradas, que con el mismo motivo se vivieron en La Habana los días 12, 13 y 14 de enero del 98, en las que se arremetía contra la autonomía y contra el general Blanco, fueron los que sirvieron de excusa a los Estados Unidos para enviar el crucero Maine, que fondeó en La Habana el 25 de enero, mientras otra flota se concentraba en las costas de Florida. La visita del Maine se anunció como de cortesía, pero la verdad es que para tratarse de una visita amistosa, es sospechoso que los barcos ursenses llegasen cargados con ingentes cantidades de armamento. Al respecto, el teniente de navío José Miller Teijeiro señalaría en su momento, está probado que el buque de que me ocupo, a pesar de la comisión amistosa que a desempeñar vino, llevaba en sus pañoles más cantidad de pólvora y municiones de las que generalmente llevan los buques en tiempos normales, como también que el día en que tuvo lugar la catástrofe recibió de un cañonero llegado del norte gran cantidad de explosivos, cuyo transbordo observaron perfectamente los vapores mercantes que cerca de él estaban fondeados y el natural cuidado con que lo efectuaron. El 25 de enero fondeaba el Maine en La Habana y a principio de febrero merodeaban Cuba, los acorazados Maine, Massachusetts, Indiana, Iowa y Texas. Los cruceros Montgomery, Detroit, Nashville, Brooklyn, New York y Mablehead y los torpederos Vesuvius, Forter, DuPont, Ericsson y Terror. Total, 16 barcos de guerra. Al respecto, el general Bermejo, entonces ministro de Marina, decía en carta dirigida al general Cervera con fecha 6 de febrero. Seguimos siendo visitados en Cuba por buques americanos, siempre bajo las seguridades del gobierno de los Estados Unidos que significa que estas visitas son de pura cortesía y amistad. Si envuelven otro objetivo, tal vez el hacer una exhibición de sus buques que patentice su superioridad sobre los estacionados en aquellas colonias, su objeto está conseguido, mientras el núcleo de sus fuerzas navales se encuentra sobre texto de hacer maniobras navales estacionado en las tortugas secas y callo hueso, debiendo durar estas hasta primero de abril. Veremos lo que resulta de todo esto, que me hace cavilar mucho. El 15 de febrero del 98, el acorazado Maine estallaba en el puerto de La Habana, con la circunstancia curiosa, que ninguno de los oficiales se encontraba a bordo. Todo estaba preparado para la traca final. La prensa usense acusó de inmediato a España de un ataque a traición cuando todo indicaba que la explosión había sido interior, tal vez orquestada por el mismo gobierno de los Estados Unidos, tal vez consecuencia de un mal almacenamiento de los explosivos. La guerra se anunciaba, la prensa usense incitaba a diario y el gobierno español esperaba acontecimientos. El 5 de marzo del 98, el general Ramón Blanco envió a Máximo Gómez una propuesta de colaboración contra la invasión usense. Y en breve, comunicado de Máximo Gómez al general Ramón Blanco, con contestación a su solicitud, decía La condición moral de Máximo Gómez quedaba bien reflejada. Como bien reflejada quedaba la de Pels, ex ministro de los Estados Unidos en Londres, que el 28 de marzo del 98 declaraba Combate España, una rebelión contra su autoridad en Cuba, que hace mucho hubiera terminado por agotamiento de no haber estado apoyada y alimentada por expediciones continuas desde este país en violación de nuestras leyes de neutralidad y de los deberes que los tratados nos imponen. Decía más esta benemérita persona, es un hecho notorio que durante toda la guerra la devastación de hogares y sembrados de estos moradores ha sido realizada por los rebeldes en armas, quienes han puesto atributo en forma de extorsiones por medio de las amenazas a estos desdichados en tanto tiempo, en tanto poseían algo. Y sigue diciendo Las fuerzas insurrectas se componen de cubanos, negros, renegados y aventurados de todas laias procedentes de los Estados Unidos y de otras partes. ¿Hemos de hacer nuestra la causa de esta gente? ¿Puede sostenerse que las atribuciones de la humanidad consisten en arrojar de la isla al gobierno en ella establecido? ¿El único gobierno que allí existe dejando entregada a la población a merced de gentes como aquellas? Y sigue diciendo ¿Quiénes son pues los verdaderos insurrectos? Pues son un conjunto de hombres en número indeterminado que escurren el bulto y no tienen ni capital ni residencia ni conato siquiera de gobierno organizado a no ser una junta a vecindad en la ciudad de Nueva York, meros guerrilleros y bandidos que han estado haciendo lo que ellos llaman guerra por medio de crímenes que no se reconocen como guerra en ningún país civilizado. Más digno de encontrarse en el callejero español por honrado es J. Pelps que muchos héroes y personajes ilustres que con nombre español buscan la ruina de España a lo largo de todo en el siglo XIX. Y todos, menos aparentemente el gobierno español, estaban al cabo de lo que se estaba maquinando. Todos. Pues Máximo Gómez ya lo había anunciado. Pronto y como coronación de nuestra campaña sobrevendrá una gran sorpresa. Una intervención extraña determinará el fin de nuestros esfuerzos. Estaba bien informado el amigo Máximo. La guerra civil en Cuba había finalizado con la supresión unilateral de hostilidades por parte del ejército español, habiéndose saldado la campaña del 95 al 98 con las siguientes bajas. Muertos en el campo de batalla, 2.032. Muertos a consecuencia de las heridas, 1.069. Muertos por el vómito, 16.329. Muertos por enfermedades diversas o accidentes, 24.959. Total, 44.389. Bueno, estas cifras pueden variar con algunas que también hemos dado en este trabajo en otros capítulos. Pero bueno, son de distintos autores, son notas tomadas de distintos autores. Y después de la guerra con los Estados Unidos, España derrotada, España mutilada, España traicionada. Se calcula que alrededor de 15.000 contendientes cubanos perdieron la vida durante los enfrentamientos. Pero las víctimas civiles oscilan entre las 40.000 y las 70.000. Cuba independiente pasó a sufrir la imposición de la ley Platt como apéndice para mayor iscarnio a su constitución. Apéndice de su constitución. En base a la misma, los Estados Unidos se aseguraron el derecho de poseer Guantánamo y Bahía Onda, no pudiendo Cuba arrendar, ceder, hipotecar ni hacer ningún acto de dominio sobre su territorio sin la intervención y beneplácito de los Estados Unidos, ni concertar en préstamos con otras naciones. La enmienda Platt limitó la soberanía cubana en temas económicamente estratégicos. Los grandes beneficiarios fueron los grandes terratenientes, ya que la situación del campesinado apenas mejoraría.